Hola amigos, bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo abrir siempre Google Chrome con el modo incógnito, además con la página web que especificamos. Vamos al grano, buscamos con el buscador que viene ya en el sistema operativo integrado. Botón derecho sobre la aplicación, abrir ubicación, nos lo marca ya en una ventana del explorador de archivos, botón derecho, crearse ese directo, le damos a que sí, nos crea un acceso directo en el escritorio, el cual podemos mover a nuestro entorno donde queramos y hasta en la barra de tareas, por ejemplo, ahora vamos a abrir con el botón derecho para que salga aquí Google Chrome, botón derecho otra vez, propiedades, pestaña acceso directo, campo destino, situamos el cursor al final, un espacio, un guión, ponemos incógnito, aplicar, aceptar, vamos a comprobar, sí. Si queremos que se abra con una página web en concreto, vamos a hacer lo siguiente, ir a la página web, doble clic sobre la ruta en la barra, copiamos, también podemos utilizar control C, cerramos, botón derecho sobre el acceso directo, botón derecho sobre Google Chrome, propiedades, pestaña de acceso directo, campo destino, detrás de incógnito ponemos un espacio y pegamos la ruta, aplicar, aceptar, vamos a comprobar, modo incógnito, la página web que he especificado. Si podéis apoyarme con un comentario y un like, en cualquier caso estoy muy agradecido por vuestra visita, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!